Notas de Elena para el martes 12 de agosto David, un canto de alabanza y adoración Al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, Dios tuvo temor al arca, no fuese que alguno de sus pecados le acarreara castigos. Pero Obed-Edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo como garantía del favor de Dios a los obedientes. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el geteo y su casa, para observar cómo les iría con el arca. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La reprensión divina realizó su obra en David. Le indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerla estrictamente. El favor manifestado a la casa de Obed-Edom infundió nuevamente en David la esperanza de que el arca pudiera reportarle bendiciones a él y a su pueblo. Al cabo de tres meses resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado seis pasos, sonaba la trompeta mandando a hacer alto. Por orden de David se habían de ofrecer un buey y un carnero grueso. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud. El rey había puesto a un lado los hábitos en regios y se había vestido de un efod de lino sencillo, como el que llevaban los sacerdotes. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces por otras personas además de los sacerdotes. Pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día debía adorarse a Jehová. Era el único que debía recibir reverencia. Patriarcas y profetas Páginas 765 y 766 Las ceremonias solemnes que acompañaron el traslado del arca habían hecho una impresión duradera sobre el pueblo de Israel, pues despertaron un interés más profundo en el servicio del santuario y encendieron nuevamente su celo por Jehová. Por todos los medios que estaban a su alcance, David trató de ahondar estas impresiones. El servicio de canto fue hecho parte regular del culto religioso, y David compuso salmos no sólo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iba al altar nacional para las fiestas anuales. La influencia así ejercida fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. Muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron inducidos a pensar favorablemente en el Dios de Israel, que había hecho tan grandes cosas por su pueblo. Patriarcas y profetas Página 768 El pacto que hizo Dios con su pueblo en el Sinaí debe ser nuestro refugio y defensa. Este pacto tiene una vigencia mucho mayor ahora que cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. Esta es la promesa que el pueblo de Dios debe hacer en estos últimos días. Su aceptación por parte de Dios depende del fiel cumplimiento de los términos de su contrato con Él. Dios incluye en su pacto a todos los que quieren obedecerle. A todos los que hacen justicia el juicio y apartan su mano de hacer cualquier mal, se les hace la promesa. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo le estaré, que nunca perecerá. Isaías 56.6 La maravillosa gracia de Dios Página 142 La maravillosa gracia de Dios 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 La maravillosa gracia de Dios